Hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación o de nuestro sistema que estamos desarrollando para la plataforma universal de windows donde en este momento me encuentro en la vista registro de usuarios donde visualizamos la lista de usuarios que nosotros tenemos registrado en nuestro sistema de ventas que estamos desarrollando ahora lo que prosigue es habilitar el siguiente botón botón que voy a utilizar para poder actualizar los registros si nosotros queremos actualizar estos registros manualmente bien vamos a tener la siguiente opción para poder actualizar estos registros y lo que tenemos que hacer es pasar a nuestro visual estudio para poder crear este procedimiento pasemos a nuestro visual estudio y me encuentro en la siguiente vista bien donde vamos a habilitar el siguiente botón pasemos al código y busquemos ese botón y a este botón voy a proporcionarle el comando para poder ejecutar la siguiente propiedad vamos a tener que crear esta propiedad pero antes lo que haré será proporcionarle un widget a nuestro list view que estamos utilizando para poder mostrar la lista de clientes voy a colocar el siguiente widget bien voy a colocar este widget un widget que vamos a utilizar cuando estemos en un dispositivo móvil cuando deslicemos nuestro dedo hacia abajo se mostrará este widget yo todavía esta aplicación no la he probado en un dispositivo móvil donde se esté ejecutando el sistema operativo de windows para poder probar este widget y poder visualizar este widget porque si lo ejecutamos en una pc este widget no se visualiza pero de igual manera siempre voy a agregar este widget y este widget tiene que encerrar a nuestro list view ya que nuestro list view contiene la colección de usuarios que nosotros tenemos registrado en el sistema y con este widget lo queremos hacer actualizar la información que esté en nuestro list view y por este motivo este widget tiene que encerrar al control que contiene esa colección de datos ahora voy a proporcionarle un nombre a este widget y voy a proporcionarle la siguiente propiedad para poder generar un evento o sea vamos a crear el siguiente método ahora tenemos que colocar el cierre de este widget y aquí voy a colocar la etiqueta de cierre de ese widget bien ahora tenemos que crear el siguiente método y para esto tenemos que pasar a la clase de esta vista o de este archivo pasemos al proyecto y busquemos esa vista bien tenemos la siguiente clase y aquí vamos a crear ese método y este método va a contener el siguiente nombre y va a recibir los siguientes parámetros ahora este método se va a ejecutar cada vez que nosotros ejecutemos ese widget ahora como les mencioné anteriormente ese widget solo se va a mostrar si ejecutamos esta aplicación en un dispositivo móvil y cuando ejecutemos ese widget vamos a invocar al siguiente método al método getUser bien pasemos a la clase user tenemos el método getUser bueno al parecer tengo unos errores sobre las siguientes librerías no estoy obteniendo este método bueno al parecer tengo unos errores pasemos a esta clase la clase de user no existe bueno aquí tengo esta clase al parecer tengo unos errores sobre las librerías bien creo que es por las referencias voy a seleccionar referencias tengo la siguiente referencia bien y tengo la referencia model bien lo que hice fue nuevamente eliminar esta referencia la referencia de los siguientes proyectos y nuevamente agregué esas referencias bien ahora vamos a verificar todavía tengo problemas no tengo acceso a este método es porque el método es privado tengo que colocarle public muy bien pasemos nuevamente correcto ya estoy obteniendo el siguiente método ahora lo que haré será crear una propiedad bien he creado la siguiente propiedad bien he creado la siguiente propiedad y vamos a ejecutar el siguiente método propiedad que estará vinculada al siguiente botón pueden observar el siguiente botón que contiene el siguiente comando que va a ejecutar la siguiente propiedad bien ahora tenemos que crear este método voy a crear el siguiente método y dentro de este método lo que haré será colocar un objeto que va a contener la referencia de ese widget que nosotros hemos agregado y con este objeto vamos a invocar al siguiente método para poder ejecutar ese widget y cuando nosotros ejecutemos este método automáticamente se va a ejecutar el siguiente método y cuando este método se ejecute va a ejecutar nuestro método getUser método que estamos utilizando para poder obtener la lista de usuarios que nosotros tenemos registrado y de esta forma es como actualizaremos la información en nuestro ListView pero tenemos que pasar al método constructor de esta clase y poder capturar el objeto de ese widget pero primero lo que haré será crear un objeto de esa clase voy a crear el siguiente objeto de la siguiente clase ya que vamos a utilizar este objeto para poder hacer la referencia de ese widget y lo haremos justamente en este método constructor donde voy a colocar un nuevo parámetro y dentro de este método constructor voy a inicializar el siguiente objeto con el siguiente parámetro ahora tenemos que pasar a la clase donde estamos utilizando el siguiente método constructor y es en la siguiente clase por este motivo tenemos código en rojo ahora este widget contiene un nombre pueden observar el nombre vamos a copiar el nombre de este widget y lo vamos a pasar como parámetro justamente aquí para poder capturar la referencia de ese widget justamente en la siguiente clase y poder utilizarlo bien, ahora cuando nosotros eliminemos también los registros vamos a tener que actualizar la colección de usuarios y vamos a invocar a este método también justamente aquí una vez que eliminemos todos los registros pero mejor vamos a colocar este método justamente dentro de esta condición si nosotros confirmamos la eliminación de esos registros bien eliminamos los registros seleccionados y de último ejecutamos el siguiente método para poder actualizar esa colección de datos bien creo que ya tenemos todo completo y lo que haría será guardar y ejecutar el sistema para verificar si podemos actualizar esos registros muy bien ejecutado la aplicación ahora voy a pasar a usuario ahora lo que haría será presionar el siguiente botón muy bien pueden observar que se actualizan los registros si yo selecciono todos estos registros correcto se actualizan muy bien esto significa que está funcionando correctamente nuestro procedimiento para poder actualizar los registros bueno amigos hasta aquí voy a dejar este video donde hemos concluido con esta sección la sección registro de usuarios sección que utilizamos para poder registrar usuarios en nuestro sistema de venta que estamos desarrollando para la plataforma universal de Windows bien espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga nos vemos y nos vemos